Música Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Y hoy vamos a reaccionar al quinto capítulo de Overlord Continúan las aventuras de Ainz, por ahí Ainz Esparciendo su nombre, conquistando el mundo Ahí van Ostras, se lo tomaron súper en serio los demás Que querían conquistar el mundo Es su misión ahora en la vida ¿Viven por y para conquistar ese mundo para Ainz? Sí, sí No sé qué van a hacer, creo que van a hacer una maldad hoy Tiene toda la pinta, ¿eh? Quiere conquistar el mundo, dice Pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar ya Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis seguirnos en Instagram Que lo tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Quiere encontrar a alguien, ¿eh? Es subjetivo en la vida Pero tiene pinta de que no 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 es el momento, por favor, Alberto Ella no tiene ningún problema Ha sido honesto, por lo menos Se lo ha avisado Sí, sí, la verdad que sí Ella está encantadísima Sabemos quién interrumpe 100% correcto Va a haber guerra ahora mismo ahí He venido a alegrarme la vista Es una importancia para ti Uy, me ha enfadado Ya va, ya, ya va Para ellas tiene todo el sentido del mundo Le encanta esto a ella, ¿eh? Hola ¿Qué tal? Se rían y no tienen ni idea ¿Qué va? ¿Con quién te piensas que estabas hablando? Bueno, bueno Bueno, pues te jodes Con un puñetazo en la cara Es que Venga A volar Uy Esta persona parece que va a ser importante Sí, ¿no? Bueno No No pasa nada Muy importante lo de las borracheras Claro Ha sido un gran esfuerzo Espérate, espérate Espérate Otra otra Fija No Les da asco Ahí está Están arruinados A trabajar No me los imagino trabajando No La poción Sospecha algo esta persona ¿Y qué hace la poción Exactamente Ah, bueno Eh, más te vale Guardarla bien Se lo ha dicho para que se la venda 100% No, no Quédatela Quédatela A ver Es que no tienen ni idea Es que les va a meter un puñetazo Tú dáselo No te preocupes Confía Confía, confía No, no No te preocupes Déjalos ¿Tú crees que ellos querrían morir? ¿Eso es mitril? ¿O es plata? No lo sé Tiene cara de druida Ostras ¿Qué va? Si suenan épicos ¿La mitad de tiempo? Ah, ostras Tiene sospecha Tiene sospecha Parecen de plata ¿No? Sí Supongo que sí Pues sí No sé si es buena idea Ojo No me lo esperaba No nos la enseñan Qué asco Tío Yo quería verla Aunque fuera una ilusión Se ha enamorado Le das asco Literal Es que no quiere ni ser tu amiga No lo entiendes Le dan asco a los humanos en general Sí, es que Es imposible Vaya Justo 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 ¿Dónde vas? Se le va, eh Se le va Todas las subordinadas que tienes están locas Es por lo de la poción Es por lo de la poción, ¿no? Sí Vale Es como tú veas Vaya 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 Yo creo que no lo está haciendo por eso Exactamente, pero bueno Sabe cosas A ver, es que súper sospechoso Justo está en otra ciudad Vaya ¿Qué quiere hacer? Es que lo tiene todo bien planeado, esto lo tenía estudiado ya No me creo que sea por eso Da mal rollo esta Da bastante mal rollo Parece mala persona Y tiene cara de mala persona Tiene cara de mala persona ¿Estos eran de Hidraxil? Pero le ha dado igual Está loca Está loca, está loca Vaya Pues sí que le va a venir bien la protección ¿Qué le anda? Es Mada con ganas Eres muy fácil de convencer tú Sí que le va a venir bien la protección Sí Al final se le va a liar Y creo que la protección que va a tener no va a ser suficiente No, que está Momonga Ya, pero no sabemos si va a ir, ¿no? Él O simplemente ha contratado a los otros para que vayan con él y ya está Es que... No sé, es que lo han dejado como muy en el aire A ver, es que yo creo que el chaval quiere que vaya a él Sí, sí, sí que irá Sí que irá realmente Para que los acompañe Por si salen monstruitos de nada Y lo que sea Se va a liar bastante Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si queréis comentarles se agradece Si dejáis un like lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós